¡Hey amigos de youtube! Bueno hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo instalar Cursor FX Publix, ¿vale? Bueno, Publix porque lo dice el archivo, pero que es Cursor FX, ¿vale? Entonces, pues primero que todo, para los que tengan Windows 8, no sé si ya está actualizado el Cursor FX que ya puede instalarse en Windows 8, ¿vale? Entonces, para las personas que tenían Windows 8 y tenían problemas en instalarlo, lo que deben de hacer es darle propiedades, compatibilidad, ejecutar este programa en modo de compatibilidad para y elegimos Windows 7, ¿vale? Yo lo voy a poner, Windows 7, le damos a aceptar y ya está, ¿vale? Ya está listo. ¿Dónde encontraremos el Cursor FX? ¿Vale? Sé que en YouTube o en varios sitios están varios vídeos donde dicen que el Cursor FX es completamente full, pero yo lo estoy haciendo con uno gratuito, ¿vale? Porque no tengo licencia ni nada, entonces no quiero tener problemas con YouTube ahora, ¿vale? Entonces, hacemos lo siguiente, yo les dejaré este link que ven en descripción, bueno, que les dejaré en descripción y que se lo estoy señalando ahora mismo, Con el cual, con solamente darle clic, ya comenzará a descargar, ¿vale? Sin necesidad de meterse en ninguna página ni nada, ¿vale? Como ya está. Ya yo como lo tengo instalado no me hace falta descargar nada, entonces le damos doble clic, ahora ejecutar, Y esperamos un momento a que comience a salir el contrato, bueno, el que quiera leerlo lo lee, pues yo no. Le damos agregar, ¿vale? Esto, primero que todo, aquí no le demos yes, le quitamos la señal porque si no nos instala mierda, como siempre digo en los vídeos. Le damos nets, y le damos nets otra vez. O si quieres cambiar la posición donde se instala este programa, ya sabes, aquí. Le damos nets, esperamos unos segundos, y como veréis, ya lo tengo instalado. Para los que decían que no se instalaba en Windows 8, pues aquí demuestro que sí se puede instalar. ¿Vale? Entonces, a ver. Aquí, si nos damos cuenta, hay distintos cursores en cual podemos personalizar. Por lo general, a mí me gusta mucho el cristal, ¿vale? Bueno, no sé, me parece muy chulo. Entonces lo voy a aplicar, y ya lo tengo. Si os dais cuenta, ya me sale color azul. También tendremos efectos cuando le demos los clips, ¿vale? Que saldrá como una pequeña explosión, o saldrá un remolino, y en fin. Hay un montón de opciones aquí. Que este es de botón izquierdo abajo, botón izquierdo arriba, y hay un montón, ¿vale? Así que nosotros decidiremos. Tendremos rastros, que es cuando vamos caminando, va moviendo el mouse, va dejando como puntitos y tal, ¿vale? En fin. El sonido, cuando hagamos el clip, va a sonar tick, ¿vale? Entonces, el sonido sí que lo instalo yo muchas veces. ¿Vale? Ahora, más cursores. Si queremos más cursores, hay que pagar, obviamente. Así que yo no voy a pagar ni un céntimo. Aquí tendremos la apariencia. No sé de qué será, a ver. Espérate. Bueno. En fin, tenemos apariencia, sombra, y más opciones. Ya lo iré descubriendo vosotros mismos. Y así que, espero que les haya gustado el vídeo, de que les haya servido. Y que le den like, se suscriben, le den favorito, ¿vale? Espero que les... Ah, y decirles también que muchas gracias a todos los suscriptores por seguir mis vídeos. Y que muchos saludos para otra vez, de nuevo, a la gente de Latinoamérica y España, ya que son muchos espectadores. Aunque no son muchos, pero sí son los que yo esperaba tener, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos por seguir mis vídeos. Y hasta otra ocasión. Chao, chao. Si alguno quiere que en los próximos vídeos les salude, ya saben, me dejará un comentario con su nombre. Y los saludaré. ¿Vale? Hasta otra ocasión. Chao, chao.